Ya estamos en condiciones de saludar al doctor Sergio Pascualini, es médico ginecólogo especialista en fertilidad y reproducción asistida y además es el director médico de Alitus Instituto Médico. ¿Qué tal doctor? Pascualini, Brenda Brecher lo saluda, gracias por este contacto. ¿Qué tal Brenda? ¿Cómo estás? Gracias a vos. Bien, bueno, con algunas inquietudes que tienen que ver con, a ver, cuestiones que usted maneja y muy bien. El primero de los temas que quería consultarle tiene que ver con el alquiler de vientre en nuestro país o la subrogación de vientre. No sé si es lo mismo, si son términos que definen cosas distintas. El alquiler vos pagás por un alquiler y por eso la palabra suena feo. Subrogación de vientres está bien o gestación por sustitución, pero todo lleva a lo mismo, como a aquellos tratamientos en los cuales una mujer lleva adelante el embarazo porque no lo puede hacer la persona que está queriendo tener un hijo. Y uno habla de la persona que está queriendo un hijo y no de la mujer que no puede llevar adelante el embarazo porque hay situaciones en las cuales la gestación por sustitución se indica porque no puede ser de otra manera como ser el caso de dos hombres o de un hombre solo que quieren tener un hijo. Y ahí hay que recurrir inexorablemente a esta técnica para poder tener ese hijo que esas personas están queriendo. Bien, pero Dio, a ver, el alquiler de vientre en nuestro país está permitido, hay un vacío legal, lo mismo sería la subrogación porque tengo entendido que ya hubo algunos casos, ¿no? No sé si hay dos. Hablemos de subrogación, que suena más lindo. Pero más allá de que suene lindo, ¿por qué? Porque uno sí está permitido y el otro no. No, no, porque cuando uno habla de alquiler está hablando de un tema económico de por medio. Sí. Está alquilando y acá es una mujer que lleva adelante el embarazo que tiene una compensación económica pero no se le paga por el alquiler sino por todo lo que le genera, él lleva adelante el embarazo de la ropa que tiene que tener porque se tiene que adaptar al crecimiento del abdomen, de la alimentación, o sea, de todas las cosas que esa persona por ahí deja de hacer para poderse hacer el tratamiento este. Entonces es que ahí la palabra alquiler no va, iría mejor subrogación de vientre. O sustitución. O gestación por sustitución. En el país no hay una ley que regule esta técnica. Ha quedado afuera de la reforma del Código Civil por presión de la Iglesia y tampoco hay una ley que lo prohíba. Entonces todo lo que no está prohibido está permitido. Es mejor que haya una ley que regule porque te daría un marco que sería mejor pero se puede trabajar perfectamente si uno tiene bien armado el equipo como para tratar de evitar las situaciones complicadas que podrían presentarse cuando hay un contrato, un convenio entre las partes, la mujer que lleva adelante el embarazo y los que tienen la voluntad procreacional, es decir, los que están queriendo tener un hijo que hace de que ese contrato, si se presenta alguna situación conflictiva, no tenga el valor que tendría si es que hubiera una ley de por medio que lo regularía. Eso sería el único inconveniente. Pero si uno evalúa bien quién lleva adelante el embarazo, que en general son familiares o amigos o relacionados con la persona que está queriendo tener ese hijo, ahí los riesgos en cuanto a los potenciales conflictos se minimizan o desaparecen directamente. Para entender un poco más, doctor, a ver, usted como director médico de Alitus, de esta institución en donde seguramente, más allá de ayudar a parejas que tienen algunos problemas en cuanto a fertilidad y, bueno, obviamente también se ofrece la reproducción asistida. Me imagino que le ha tocado el caso de recibir a parejas que quieren tener un hijo y que no lo pueden hacer si no es por el sistema, vamos a hablar de gestación por sustitución o de la subrogación de vientre. ¿Qué es lo que pasa ahora? Si cortamos nosotros y usted tiene una entrevista con una pareja que necesita justamente la subrogación de vientre, ¿cuáles son los trámites que tiene que hacer? ¿Qué requisitos sustituyen? Primero, o sea, el equipo nuestro está conformado por la parte médica, por supuesto, por una abogada, la doctora Fabiana Cuaín, que tiene mucha experiencia en todo este tipo de situaciones, y por la psicóloga. La psicóloga evalúa a los que tienen la voluntad procreacional, evalúa a la portadora y evalúa al entorno familiar de la portadora. La portadora la tienen que traer, digo, esto pasa hoy en la Argentina, se acerca un matrimonio y dice, bueno, nosotros ya tenemos acá a quién podría llevar en su vientre a nuestro hijo y se la llevan a la consulta. Las portadoras siempre la traen los que van a hacer el tratamiento, o sea, nosotros no buscamos ni ofrecemos portadoras. Y lo que sí estamos implementando es convenios con otros países, en los cuales esto sí está regulado, y de esa forma uno puede formar los embriones, se envían los embriones, y la que lleva adelante el embarazo vive en países donde está permitido este tipo de tratamiento. Léase algunos estados de Estados Unidos, léase Canadá o Ucrania, que es donde en estos países uno puede tener la disponibilidad de mujeres que lleven adelante estos tratamientos. Y que allí no necesariamente uno tiene que conocer a estas mujeres previamente. Sí, se hace el contacto y sí la terminan conociendo porque después viene todo el embarazo y están en contacto por la distancia, obviamente por Skype, y se tiene un seguimiento y un contacto en general. O sea, la relación que surge de ese tipo de tratamientos es muy gratificante y es muy lindo porque el agradecimiento que tiene la persona o las personas que tienen que recurrir a esta técnica por la persona que les lleva adelante el embarazo y les permite de esa forma tener el hijo, es muy grande, entonces queda un lazo más fuerte o menos fuerte de acuerdo a cada caso en particular que hace que de alguna manera se incorpora y forma parte de esa familia. Por supuesto, cada uno manteniendo sus roles y no mezclando nada, pero es una situación particular que se generan cosas que realmente son muy lindas y uno las va viendo que van a ser, por supuesto, diferentes según cada caso y cómo se van dando las cosas. Y en nuestro país entonces una vez que, bueno, llega a su término el embarazo y nace el bebé, digo, ¿cuáles son los pasos que tiene que hacer la pareja para anotarlo como hijo propio, digo, tiene que esperar la decisión de la justicia? El bebé tiene que tener algo propio de la pareja, ya sea espermatozoides u óvulos, porque lo que se hace después del nacimiento se le hace un ADN al recién nacido y si fuera con óvulos donados y con semen donados saltaría de que no son los padres biológicos los que aportaron, los que tuvieron la voluntad procreacional. Entonces se le hace el ADN y con ese ADN se va al juez y se le dice, señor juez, este hijo que lo llevó adelante esta señora y que nació tal fecha es hijo genéticamente propio o biológicamente propio y queremos anotarlo a nuestro nombre. Y ahí es donde empiezan los trámites que en general terminan en Felipuerto y el juez le da la paternidad a los que tuvieron la voluntad procreacional y no a la que tuvo el parto, que es a quien la ley le dice que le corresponde el título de madre. Claro, usted, estamos hablando con el doctor Sergio Pascualini, es el director médico de Alitus, ¿usted ya tuvo varias experiencias en nuestro país de este tipo con la subrogación de vientre? El primer caso nació en el año 2011, que fue el que después recurrió a la justicia y en el 2013 fue el primero que tuvo el resultado este, que el juez dijo que los de la voluntad procreacional eran los padres para anotarlo. Y después nosotros hasta el día de hoy hemos llevado adelante 18 tratamientos con 13 nacimientos y debemos haber llevado adelante unas 160 consultas hasta el día de hoy. O sea, estos 18 tratamientos con los 13, digamos, 13 nacimientos, ¿la justicia le ha permitido a los padres biológicos...? Algunos siguen haciendo el trámite en espera de la resolución, otros ya lo han tenido, y algunos, bueno, están terminando el embarazo. Bien, o sea que este mito que en la Argentina no existe la subrogación de vientre es un mito. No, no, la realidad es que se hace y, bueno, o sea, no hay una ley que lo regule, pero al no estar prohibido, de nuevo, es algo que se puede hacer. Lo que sí hay que hacerlo, hay que hacerlo dentro de un marco organizacional en la cual se minimicen las cosas que pudieran surgir por el hecho de ese marco regulatorio que no existe. Por último, y agradeciéndole este contacto y la claridad de sus conceptos, le quería consultar, se conoció además en estas últimas horas que hay un proyecto de técnicas de fertilización asistida que estaría muy cerca de perder Estado parlamentario porque el Senado no trató una iniciativa que ya fue aprobada en diputados en noviembre del 2014, por eso entonces este riesgo de caducar. No sé si usted está al tanto de esta situación y sabe efectivamente de qué técnicas de fertilización asistida se está tratando este proyecto que podría llegar a perder Estado parlamentario. El proyecto de ley que tiene la media sanción de diputados está muy bien y bueno, está esperando justamente entrar al Senado y por los lobbies y las cosas y las presiones ahí está y seguramente no entre para lo que resta del año y pierda el Estado parlamentario, como vos decís, lo cual es una lástima porque de alguna manera la regulación conviene que esté y que redondearía lo que es la ley de cobertura, que es la que está vigente, que quiere decir cúbrase, pero falta la ley de la regulación de las técnicas que son las que está esperando y que debería entrar al Senado antes del fin de año. Ahí es donde se tratan distintos temas, fundamentalmente algo que es muy importante tratar pero que hacerse el distraído por ahí es más fácil que es el tema de qué hacer con los embriones criopreservados y eso da para otra nota más que cuando quieras la hacemos, pero es una realidad que hay que enfrentar y haciéndose el distraído no se gana nada y bueno, por supuesto los lobbies que se hacen van a... ¿Y lobby por parte de quién, doctor? Y por toda la gente que no quiere que se regalmente el tema este que es el de los embriones criopreservados porque si el embrión criopreservado producto del remanente de un tratamiento de fertilización in vitro tiene tres destinos, uno es transferírselo a la propia pareja que es lo ideal, el otro si no quiere transferirlo por X motivo porque no quiere más hijos, porque se separaron o por lo que pasó, se pudiera pasar, donarlo cosa que no todos están de acuerdo y el tercero es donarlo para investigación o que cese la criopreservación y ahí es donde se genera el conflicto de los que están en contra y empiezan con el tema de cuándo empieza la vida humana que es un tema de nunca acabar cuando lo único que hay que hacer por ley es desde cuándo se le da el estatus de persona jurídicamente hablando y tomar la decisión ¿Y qué está pasando con el destino justamente de estos embriones criopreservados? Sí, se quedan congelados o los descartan y nadie dice nada pero la realidad es que debería estar con un marco regulatorio y sería mucho mejor para todos porque la realidad es que tampoco se puede prohibir la criopreservación porque forma parte de los tratamientos y a esta altura nadie se le ocurriría prohibir los tratamientos cosa que en otras épocas se especulaba y en algunos países inclusive se llegó a haber una prohibición cosa que al día de hoy ya eso no se puede hacer porque ya está instalado y es una técnica corriente que se hace y se hace mucho y cada vez se necesita más Doctor, le tomamos la palabra vamos a volver a contactarnos con usted para hablar justamente sobre este proyecto estos artículos, sobre todo los más polémicos el límite a las donaciones, el destino de los embriones criopreservados la posibilidad de efectuar diagnósticos preimplantatorios digo, estas cuestiones que tienen que ver con este proyecto que, bueno, según dicen podría llegar a perder entonces Estado parlamentario le agradecemos muchísimo este contacto con Marta Noticias aquí en Radio Jai No, no, el agradecido soy yo Brenda y hasta siempre Ya, o hasta luego Era el doctor Sergio Pascualini médico ginecólogo especialista en fertilidad y reproducción asistida y director médico de Hálitus